Al día de ayer se realizó todavía un examen, la primera parte del tema práctico. Falta una segunda etapa del caso práctico que van a presentar los sustentantes. Pero bien, vamos en tiempo, vamos en forma y adelantarles que terminando esta convocatoria iniciará la segunda, la segunda convocatoria. Y vamos bien. Bueno, se va a analizar de nuevo el contexto que existe en este momento para tomar la decisión. No quiero adelantarme porque será motivo todavía de reflexión. Aún siguen las ocho, ocho candidatas que con mucho entusiasmo y trabajo han estado ahí.